A partir de hoy, 21 departamentos franceses se encuentran en zona roja. Esto es una zona donde hay una alta circulación del COVID-19. Hasta hoy solo lo estaban el departamento de París, el departamento de Bouches-de-Rône, al que pertenece a la ciudad de Marsella, en el sur de Francia. Este fue el principal anuncio de la conferencia de prensa que dio el primer ministro francés, Jean Castex, junto a los ministros de Educación y de Salud, de cara al regreso a clases y el fin de las vacaciones a partir de la próxima semana. El otro anuncio importante es que las mascarillas van a ser obligatorias en la capital francesa. Y es que, como reconoció el primer ministro, hay un rebrote del COVID-19 en Francia. Aumentan cada día las hospitalizaciones, pero dijo la situación no es tan grave como la que vivimos a comienzos de año. Él dijo que la incidencia del virus, esto es el número de casos por cada 100.000 habitantes en esa época, llegaba a 1.000. Hoy, en algunos departamentos, llega a 10. En otros, a más de 50. Por lo mismo, llamó a los franceses a ser responsables, a usar mascarillas, que a partir de la próxima semana van a ser obligatorias en los colegios, a partir de los 11 años, en las empresas y otra novedad de hoy, en las universidades. Y recordó que este rebrote afecta sobre todo a los jóvenes de 20 a 30 años, que en su mayoría son asintomáticos. Por lo mismo, les llamó a ser responsables, sobre todo pensando en las personas mayores y en las personas vulnerables de su entorno.